Mi nombre es Alexander Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia y tengo el honor de representar en este momento la coordinación general de la Misión de Observación Electoral de UNASUR en la República Ecuatoriana. Me acompañan en esta coordinación el delegado del doctor Wilfredo Penco, quien representa al expresidente José Mójica, jefe de la Misión de Carácter Político, mi asesor, el doctor Bernardo Franco, magistrado también de la República de Colombia del Consejo Electoral y la doctora Socorro, delegada magistrada del Consejo Electoral de Venezuela y representante de la PPT en esta Observación Internacional en la República del Ecuador. Quiero informar como coordinador general que hace el día de ayer se instaló oficialmente la Misión de Observación Electoral de UNASUR, la cual tiene dentro de sus miembros de más altas calidades una representación de 50 miembros de todos los organismos electorales que hacen parte de los consejos electorales de UNASUR. Es deber informar que entre los tres simulacros que hubo por parte de la organización electoral, el Consejo Electoral del Ecuador, la Misión Electoral de UNASUR estuvo presente en todos ellos, no sólo en la ciudad de Quito, sino en la ciudad de Guayaquil. En este momento tenemos el objetivo de desplegar la misión a 13 de las provincias de la República ecuatoriana, la cual cubrirán con las demás misiones todo el espacio territorial del país. El objetivo es hacer la observación respetuosamente sin ninguna intromisión y el objetivo es darle las garantías a que el pueblo ecuatoriano sienta que en este proceso de observación se va a legitimar la democracia ecuatoriana. El objetivo de UNASUR presente acá es nada más y nada menos que tener la observación y dar la legitimidad para que el pueblo ecuatoriano se sienta tranquilo. Vemos que se están dando las garantías, no sólo en la organización electoral, y en próximas horas nos reuniremos con los actores políticos, las campañas, con el objetivo de escuchar sus inquietudes. Espero como coordinador una vez el día domingo inicie esa jornada electoral, dar los tres informes preliminares en el transcurso del día y una vez culmine la jornada electoral ir tramitando el informe final de la observación electoral. Quiero darle muchas gracias y un reconocimiento no sólo a la UNASUR por el honor que nos brinda de ser parte de esta coordinación, sino realmente al pueblo ecuatoriano por estar acá y permitir ser parte de este gran proceso electoral. Muchas gracias.